¡Ey, ey, ey! Unas buenas horas de vicio Y sin duda puedo decir que para Play 4 El juego mejor que te puedes comprar es Far Cry 4, o sea, no tengo ninguna duda No tengo nada, es que no No hay uno mejor, para mí, por el momento Debo añadir también que, bueno, esto No va de Far Cry 4, va sobre Los juegos digitales de compra por ebay Ya sabéis que podéis comprar un juego por ebay Bueno, os pasará una cuenta, una contraseña ¿Qué? Ah, que gritaba aquí uno What the fuck Y se va Ah, no le he dado ni una, eh Y bueno, sabéis que podéis comprar esos juegos de esa manera Os dan la contraseña y tal Y luego descargáis ya el juego Y esa misma contraseña y usuario Se comparten entre varias personas Pues bien, últimamente Desde la última actualización De Play Network Se estaba viendo que estaban bloqueando estos juegos Y ya puedo asegurar que sí Yo me descargué Me he descargado alguno así Y por ejemplo, The Order Me lo han bloqueado No sé si es por el momento Que yo ahora mismo no tengo internet a casa Y no se puede No puede ver El código, el certificado del juego O simplemente que eso Que lo han bloqueado y punto Si veis la carátula del juego Y sale un candado Posiblemente no podéis jugar Eso en el menú de Play Dicho todo esto Seguimos con la historia Después del viaje que pillemos con los dos hermanitos Vamos a jugar con Amita Una misión de... ¿Amita se llama? Sí, Amita Una misión de la campaña Porque he visto que de los dos hermanitos ya no hay Al menos por ahora No hay ninguno, no Ya le he mirado bien Vale, perfecto Se está grabando la voz Pido disculpas Porque en el anterior episodio No sé qué pasó El micro estaba bien encendido y todo Y no se grabó nada Pero bueno, al rato lo descubrí Y menos mal Si no, tendríamos otro aquí liado Vale, si os habéis fijado Si os habéis fijado Tenemos esto aquí Que se nos han desbloqueado Eso también lo haré dentro de cámara Porque me ha parecido bastante divertido Y al ser un coleccionable Pues muchos lo harían fuera de cámara Pero no Yo he decidido hacerlo dentro ¿Qué estabas pensando, AJ? ¿Que la droga no trae nada bueno? ¿En serio es eso? Esos campos que has quemado No solo eran droga Eran libros, medicinas Podríamos haber construido un hospital, de verdad Pero no, Sabaldi Con las drogas son malas ¿Y tú quemaste nuestro jodido futuro? No creo que... Lo siento ¿No era mi turno de palabra? Debería caminar por detrás de ti Haciéndote reverencias ¿Tú no viste Kirat antes de la guerra? Yo tenía seis años Cuando mis padres me dijeron Que debía casarme ¡Seis! ¡Ese es el mundo que quiere Sabal! Solo digo Verás, Sabal no es todo lo que parece ser Si estuviese realmente preocupado Por su tradición ¿Por qué no te pidió Que protegieras las estatuas de Kirat? ¿Las qué? Las estatuas de Kirat Paul está intentando destruirlas Como parte de su campaña Para desprestigiar la senda dorada Ahora mismo es lo último que necesitamos Vale Pues parece ser que vamos a ir a salvar estatuas Los santos dormidos A ver ¿Hacia dónde me mandas? 278 metros Madre mía Con el hipo otra vez No sé si ir a pie Si iremos a pie Por si vemos algún animalito por ahí Para pegarle una cazada Pegarle un flechazo entre ceja y ceja Antes me he encontrado aquí un tigre Que se ha cargado un tío Y no lo he pillado No le he dado ni una maldita flecha Las flechas se han quedado desperdicadas por ahí Pero bueno Han desaparecido Como he entrado a Por la misión Pues A tomar por saco las flechas Un poquito de frío Bueno ya cerraré después de grabar Porque si me levanto ahora Voy a estar aquí haciendo ruido Y no me apetece Vale No sé si Hay un camino No Creo que tenemos que escalar aquí ¿No? Sí Pero Tenemos que escalar desde aquí Sí Porque aquí ya se empiezan a ver Madre mía Aquí arriba ya hemos estado una vez Me parece Algo me lo dice Ve a los santos dormidos A ver que hay aquí No hay nada ¿no? Vale No hay absolutamente nada No sé si el arma que llevo A esta No sé si le puedo poner silenciador Creo que no Creo que solo podía ponerle El cargador ampliado Que es el que llevamos Como tenía tanta pasta Pues Me puse a comprar cosas Y ahora a la siguiente Vamos a ir a casita Y vamos a mejorarla Hostias Ya me han escuchado Empezamos bien Está llenísimo de peña Encima le he liado aquí Un huevo Madre mía Pero bueno No pasa nada No sé hasta qué punto Tengo que ir subiendo Subiendo Porque seguramente Llegará un momento Que saldré Y me van a creviar El cráneo Como por ejemplo Ahora What the fuck Que pasa Si salto por aquí Y le doy la vuelta Vamos a ver Si lo bogeamos un poco Vale Lo hemos bogeado Vale Creo que Un flechazo Va a ser más sigiloso Vale Flechazo Que se lleva este Y nos queda uno Que no veo Donde está Ah Fuck Bueno Madre mía tío Vamos a ver Una jeringuilla O algo Tenemos 5 minutos Para reventar A estos bastardos Perfecto Granada No tengo granada Pipa de opio ¿Qué es lo que has cogido ahí? Uf Tío Fuck No 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 Vale Vale Uno menos Nos cargaremos Este de aquí arriba Fuuu Vale Cuatro minutos Cuatro minutos chicos Ese de ahí arriba En verdad No sé dónde está Tío No tengo ni idea De dónde puede estar Ese maldito bellaco Sácame ahí arriba De la estatua Parece ser Cogiendo todo Es que en verdad Da tiempo Tiene una liana ahí Me curo del todo Vale Está ahí arriba Habéis fijado ¿No? Si lo que vamos a hacer Es pegarle un francazo Ha muerto Sí, ¿no? Parece ser Vale ¿Hay más? No Parece que no hay más De momento Bueno, sí Hay uno ahí Vale Corremos Corremos A saco Cuando antes subamos arriba Antes acabaremos Estamos arriba, ¿no? Sí Voy a escalar aquí Perfectísimo Ya ¿Bugazo o no? Creo que no, ¿no? Oh, munición Esta munición Este botiquil Me da a mí Que vamos a pasarlo Bastante mal Ahora aquí arriba Tenemos dos minutos Así que Vamos de tiempo Vamos de putísima madre Como se diría A ver El detonador ¿Eso de ahí qué es? ¡Fuah! ¡Qué tirito en la cabeza Se ha llevado ese, eh! Vamos hacia vuestra dirección Dice Vale Eso quiere decir Que Vamos a tener enemigos A raudales También aquí Vale Tenía que haber hecho Un colatero ahí Uno menos Otro menos Esos tiros de la cabeza Son lo mejor, tío Supongo que irán subiendo Aquí a piñón ¿Dónde vas? ¿Para qué subes? Están bastante altos Ya, eh Aguantad Que vamos Aguantad Que vamos Vale Sube otro Ven, ven Te vas a cagar Tú también He subido otro Vale ¿Nada de refuerzos? Madre mía, tío Estos van a ser boleados De aquí a piñones No apunta bien, eh Cuando Uy Con esta tan alto No apunta bien Encima viene Un maldito helicóptero Seguro que me dan Algún trofeo Si los elimino De esta manera Vale Vale, uno afuera Hostia Que viene otro Se ha cegado a sí mismo La verdad Porque Usar la tirulina Tirulina ¿Por qué no has subido tú? Madre mía Lo voy a hacer es subir De nivel aquí A piñón Lo extraño Madre mía Otro tío Lo extraño Ya no sé Qué iba a decir Bueno Lo que tú digas Pero Otra vez Es que uso El cambio rápido De arma ¿Alguien me está disparando? ¿Son las del helicóptero? No sé No sé Si puedo derribarlo Diría que sí ¿No? Fua La metralleta Esa Tío Nos va a dar Por culo Toma en la cabeza Encima Ahí Toma por chaval ¿Tú lo has sabido? Kira debe su nombre A esas estatuas Es hora de encender Los braseros Y recordar a todo el mundo Que Kira vela Por su seguridad Sabal ¿Cómo diablos llego A los braseros? Trepa hermano Trepa No es muy difícil La verdad A ver Vamos a ir por aquí Tiene que ser Tiene que ser así Porque Vale Por aquí Abrimos el cofre El cofre este de aquí Está ahí abajo Más vienen No ha llegado Uf No ha llegado ¿Y si salto o qué? Ah no Mira Aquí hay uno de los braseros Vale Vale Un braserito Y me queda el otro El otro como llego Tío Vale El otro tiene un gancho ahí Así que nos engancharemos rápido Y ya está Me están dando Es que ha venido Un puñado de peña Un poquito de malgasto Malgasto de jeringuilla Eso Ese es como más directo No Escala Escala Madre mía Qué locura Esto de la cuerda Sí que está un poquito Un poquito raro Santos dormidos Santos dormidos Misión completada Supongo que me tengo que cargar a estos Ahora Bueno no Sí Bueno Usaremos el viaje rápido Lo que quiero es subir antes de nivel Haciendo esto Primero tenemos que sobrevivir Estos cabronazos van encima con francotirador también Y los francotiradores ya sabéis que Hacen pupita Uno fuera Otro fuera Queda uno por aquí Seguro que está subiendo el tío Y ahora ahí está Es si luchar en América Sí No como cobardes no Es modo camper Modo táctico Como dicen algunos Yo no soy campero Yo juego táctico ¿Por dónde vas a ir tú? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Dónde vas? No te sirve de mucho ¿Tú no sabes que Estar arriba Aumenta el beneficio Del que está arriba? Hostia Es una tirulina Yo que me quería tirar en ¿Cómo se llama? Con el paracaídas este Con el Ya me entendéis Con el traje aéreo Está esto de aquí Que ya que estamos Creo que Va a ser buena idea Cogerlo Aquí está Y ese de ahí Bueno ya que estamos Como vamos a hacer viaje rápido Podemos permitirnos Perder este momentito aquí Yo prefiero también ir cogiendo Todos los cofres Porque luego Seguramente Cuando empiece a hacer el platino Me los pedirá Y para no volver aquí 30 veces Ya tenemos otra vez Medio millón Si es que ya os digo Yo que el dinero aquí Se consigue volando Volandísimo El chaleco Chaleco esponja Absorbe más daño Mapa Y nos ha dicho ¿Dónde nos ha dicho? El Sahanat ¿No? ¿Nur? ¿Es una misión de campaña Para el Nur? ¿Es aquí o no? ¿Sagnath o Vanapur? Lo ha dicho ¿Sagnath? ¿Sagnath? Es el único punto rápido Que tenemos Ahí El único punto de misión Que tenemos Así que Tenemos que ir hacia él Directamente Menos mal del viaje rápido Chicos Porque si no Bueno La verdad es que Cazaríamos más cosas Descubriríamos Ubicaciones nuevas Pero Sería un palazo Muy grande Respecto Al subir los vídeos A ver Vender Madre mía 73.000 más Reponemos munición 36.000 Perfecto Referiéndose a lo que es la munición Y la venta de objetos Pues es bastante fácil La verdad No hay mucho lío Vale ¿Y dónde está la misión? Ahí Arriba ¿No? Vale Pues subamos por aquí ¡Ah! ¿Y dónde está la misión? ¡Madre mía! ¡Habla, AJ! A ver si no voy a hacer Luchar otra vez La bastarda esta No creo ¿No? Uy Alguien está pasando Las bestias tienen hambre Dadle buen uso ¡Joder! ¿Qué está pasando a ti? Tienes que matar a Paul Y tiene que ser ahora Va a regresar a casa Si lo matas Y salvas a mi familia Te conseguiré a quien quieras Yuba Peihan Sus cabezas serán tuyas Está bien ¡Te equivocas! No está nada bien Tiene a mi familia Tienes que salvarlos Tienes que salvarlos Va a celebrar su fiesta de despedida En su complejo Allí es vulnerable Le gusta comprar la carne en una aldea cercana Será tu oportunidad Y una vez dentro Ve a la sala de interrogatorios Estará a tu merced ¿Quién estará mi merced? ¿Quién estará mi merced? Ciudad del dolor ¿Quieres compartir en la nena? ¿Tres mil metros? Pues Tres mil metros Como que no vamos a viajarlos A pie, ¿no? Objetivo Actual Vale, aquí no puedo ir Bien, perfecto Si es que hay que liberarte los puestos Porque los puestos Los salvan el culo La música esa también En verdad es como una música tétrica Pero es relajante a la vez No hemos montado un elefante aún, ¿verdad? Lo vamos a hacer ahora A ver cómo es Vamos al lío Es un poco extraño, en verdad, ¿no? Hombre, más rápido vamos Pero se cansa Pobre Jiko se cansa Vale, acabamos de entrar en la zona Gracias, amigo Bueno, vamos a ver El sigilo Necesitamos sigilo Cosa que ya sabéis Que no se me da No es mi excelencia No es mi punto fuerte El sigilo Hay un cofre ahí Estamos, lo cogemos, ¿no? Fotos de boda Bueno, fotos de boda ¿Por qué quiero las fotos de boda De alguien? No estaría muy contento Después de haberse casado Porque lo ha tirado al río No me esperaba ese enemigo ahí para nada También ha sido un poquito tontería, ¿no? Ir corriendo hacia ahí directamente Pero bueno Ajay, ¿has traído a mi familia? Aún no Estoy de camino hacia allí Oh, vale Mira, debes entrar con sigilo Es importante Paul es una rata Y las ratas siempre abandonan un barco que se hunde No debe sospechar nada hasta que sea tarde Y no lo olvides, Ajay Está dando una fiesta Así que averigua dónde consigue la carne Y cuélate con ellos Vale, pues Se supone que tengo que ir con el convoy, ¿no? Y le daremos la vuelta por aquí Es que no entiendo muy bien la misión esta No, no entiendo para nada ¿Tengo que acercarme o no? A lo mejor tengo que subirnos por encima de la casa, ¿no? Miremos por aquí detrás Si conseguimos subir, claro está Vale Quizá me tenga mitad detrás del camión, ¿no? Fuera Fuera Quiero ir a todo el mundo del almacén dentro del camión ¿Qué hay? Mierda que me pillan Mierda que me pillan Es que os digo, os lo aseguro, es que no entiendo esta misión Vale, Mierda 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 Bueno, arriba no encontrará a nadie Aquí ha bajado, madre mía el perro No le doy, ¿verdad? No, no le estoy dando Es que me han dicho, lo veis, me han dicho con sigilo y estoy aquí haciendo el mongólico Vale, daremos toda la vuelta Voy a tener que subir al tejado este Lo veis, ¿no? Que tiene como una obertura Poneros todos a peinar la zona Y ahora estoy como ahora me enganchan por tonto, tío Por haber bajado ahora me van a enganchar bien Tengo que subir ahí Vamos a probar de subir, es que no nos queda otro Ufff Cancelar flecha Cancelar flecha No sé si me los tengo que cargar o no Tengo que vigilar con el perro, porque como me venga el perro Si el perro la liamos Lo que tendría que haber hecho es marcarlos a todos los enemigos también Ese es blindado, ese... Por más que te dispare No cagaré más Ah, pues sí que me lo he cargado, sí Pensaba que no Bueno, sigamos dando una vuelta En teoría hay más enemigos por aquí Al final me los voy a cargar a todos Mierda Corre Es que son un puñado Seguid luchando Vamos Deprisa Deprisa Podemos con él Otro menos Otro menos Otro menos No, estoy cargando a todos, no sé si es lo que tengo que hacer Macho, pero sube Me voy a ir de la zona y no voy a poder Me queda una flecha Una flecha y no sé cuántos enemigos No, no puede ser tío Uff, casi me engancha tío Casi Sí Habría sido un pillamiento muy descalado ese Vale, no me quedan flechas Vale, no me quedan flechas No me quedan flechas, pero Ahora tengo una Estoy preparada Vamos a subir ya Subimos Parece ser que nos ha salido bastante bien ahora mismo, eh Cuérate en el camión Yo creo que vamos bien, ¿no? Vale, pero se supone que tengo que entrar, ¿no? Creo que me han pillado esas Creo que como me ha enganchado ese Ha huido de la zona, creo, es que lo sabía Me ha pillado, es que me ha pillado el conductor, ¿sabes? Creo que me ha visto o algo Pues nada, tenemos que hacerlo con sigilo Qué pesado se está haciendo, ¿eh? Esta misión... No me pilles Vamos a ir a piñón Lo que no se debería hacer, lo vamos a hacer Vale, ya estamos arriba Es que nos encontramos por aquí también Seguro que entra algún desgraciado Ahí hay una puerta Ahí hay otra puerta Vale, vamos al camión Ahora sí Antes nos habían pillado a todos Pagará, lo pagará, no te preocupes La ciudad del dolor Madre mía Sigilo puro, ¿eh? Están hablando de mí, ¿eh? Esclavos liberados Tengo que liberar a tres ¿Y quién me va a liberar a mí? Aquí hay alguien dentro Puede ser que me fastidie Y ahí hay dos tíos Es que encima está mirando hace aquí el desgraciado ¿Eh? 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 No puede ser En vez de tirar una piedra Que es lo que quería hacer He tirado la granada Madre mía, tío Creo que Creo que aquí dentro Sí que nos tenemos que cargar a todos ¿No? Ahí hay tres Vamos a fotografiarlos Esos son esclavos También, ¿no? Oculta los cadáveres No 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 puede ser ¡Qué rabia, tío! Sigilo ya, ya Os lo tengo dicho El sigilo no es lo mío Madre mía Qué manera de pillar Por todos lados Claro, tengo que esconder Los cadáveres Cuando los mate ¿Pero cómo los escondo? Si Si están ahí arriba, tío Es como que casi imposible Ah, mira Aquí puedo subir No sé No sé Llamarme loco, eh Pero no sé Si puedo reventar Esa luz No, no puedo reventarla No, me voy a pillar otra vez, tío ¿Qué hago en todo? ¿Qué hago en todo, chavales? ¿Qué pica miedo ahí, chavales? Me han hecho hasta las harakiri ahí Claro, es que también es un poco idiota, ¿no? Lo que he pensado de De las luces Porque igualmente Igualmente la apagas Y se van a dar cuenta Que se ha apagado una luz Vale, ahí parece ser que podamos entrar Si les tiro un cebo o qué Es que no puede ser No puede maldita mente ser, tío Esta misión me está poniendo de los nervios Quizás la peor hasta el momento Madre mía Encima me pongo en tensión Y no hablo Anda, que me han dado Punto de control Por manco, ¿no? Se acuerda Oculta los cadáveres ¿Cómo vas a ocultarlo? A ver Oculta el cadáver ¿Dónde lo podemos meter? Es que también es un poco Aquí mismo, ¿no? Vale, vamos a por el primer rehen Vamos a hacerlo bien Bien, hay un tío colgado ahí Aquí arriba no hay nadie Vale, vale ¿Y esto? Madre mía Decirios de tortura No hay nada por aquí, ¿verdad? No hay nada de utilidad Espero que no haya nadie aquí arriba Vale Es que uno está ahí Y el otro está ahí tope de lejos ¿sabe? Si voy por los tejados Con un poco de suerte No me verán, ¿no? Vamos primero por este Que parece ser que Parece ser que va a ser mucho más fácil Controlando siempre Las partes de estas Madre mía Estoy nerviosísimo, de verdad En serio No lo es No puede ser Vale, chupes, chicas Lo siento Ha sido un poquito fracaso Este video No Me estoy poniendo hasta de los nervios Así que voy a acabar aquí el video Y continuaremos en el siguiente Más relajaditos Me lo miraré bien Miraré una buena estrategia Así que nada Si os ha gustado este video Sabéis que podéis compartirlo Comentarlo Suscribiros al canal Dejar vuestro pulgar arriba Que eso ayuda mucho Y como siempre digo Nos vemos en la próxima Un abrazo Un abracito